Morena mía Mi parte sobra el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata y me mata, me mata y me remata, vamos pa'l infierno, aunque no sea eterno, suave bien, que nadie como tú me sabe hacer café. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Morena, ¿cuántas ofertas de trabajo le han hecho desde que esos malditos de Telecruz la votaron? A mí no me votaron. Usted sabe que a mí me tocó irme porque era eso o arriesgar la vida de una de mis fuentes. Bueno, sí, ya me sé el cuento, ya me lo sé. Igual ellos le cerraron las puertas del medio. Incluso tuvo que dejar su casa, ¿o no? Sí, no se preocupe que yo me voy a encargar de conseguir algo para irme de aquí pronto. No, 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 Carmen, no lo dije por eso, perdone. Yo sé, lo que pasa es que no es en un reality donde yo quiero... ¿Y qué más da si es un reality o no? Es la oportunidad que usted tiene para volver al medio. Además, qué pena, pero yo no la recomendé con el presidente del Canal 3 solamente por hacerle el favor y ya, porque sí. ¿Ah, no? No, ¿cómo le parece que no? Yo la recomendé porque Aníbal López tiene convencido a todo el canal que el reality ese que se inventó es una maravilla y ese tipo tiene un gusto horrible. Yo necesito a alguien que lo controle, Carmen. Usted es una profesional berraca. Usted tiene los pantalones para ponerlo a él en su sitio. Mire, por eso yo di toda la pelea para que usted fuera la presentadora, por favor. Yo la necesito ahí. ¿Cómo le fui a mi sobrita a las ventas de noche? Ay, mi hijito, gracias. Pues, ¿qué le digo? Ahí despegando, me vendí dos aspirinas y un condón. Y se pegó semejante y trasnochada por eso nomás. Ay, mi hijito, pero estamos arrancando. ¿Qué hacemos? ¿Qué fue? ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa, mi hijo? Don José, es usted. Claro, ¿quién creyó que era? No, nadie. Doña Dolores, buenos días. Buenos días, don José. ¿Cuántas tortas vamos a dejar hoy? No, ¿sabe que todavía tengo? ¿Por qué no se pasa el viernes y le hago el pedido? Sí, sí, mejor. Bueno, sí, señora. Con permiso, hasta luego. Hasta luego. Mijito, ¿qué pasó? ¿Por qué ese susto? No, parece como si estuviera esperando una condena. ¿O quién sabe qué? Nada, venga, venga, sí, desayuna. Ay, gracias, mi hijito. Tengo un hambre para... Pobrecita la niña, pobrecita. Porque a ti no te salía nada en televisión desde hace, ¿qué? ¿Dos años y medio, más o menos? Pero estabas pendiente, ¿no? Gloria, ¿qué pasó con el Betacam? Ah, gracias. Pues bueno, andaba por ahí aprendiendo de la vida. Todavía se puede. Sí, ¿no? Pero casi te quedas en esas. Menos mal tenías a Susana trabajando aquí. Palancas son palancas. ¿Perdón? A mí no me gusta esa política de Susana, de las roscas y el amiguismo y esas cosas, no. Pero bueno, en este caso vamos a reconocer una cosa. Si no es por esas, no estaríamos gozando de este privilegio, por Dios, tenerte trabajando en nuestro canal. ¿Sabes qué pienso yo? Que los que dicen que no les gusta la rosca es porque no están en ella, Aníbal. Si me volvieron a llamar es porque todavía tengo credibilidad como periodista. Ah, sí, la credibilidad. ¿Y con eso también pagas el agua y la luz? ¡Wancho, ya sé! Ya sé con qué le vamos a pagar a los actores. ¡Con credibilidad! ¡Corazón! Aníbal, no me llames así en público, gordo, que nos cogen. Mira la belleza de talento que nos mandó Presidencia a presentar mi reality. Tienes que hablar con tu amiga. Dile que ni modos, que puede estar muy preparada y todo lo demás, pero que se dedique tranquilita a parir su hijo allá en la clínica porque aquí mandó Presidencia y los demás obedecemos. Mucho gusto. Carmen Moreno, ¿cómo están? Yo sí decía que esta divinidad de mujer yo sí la había visto en algún lado. Gorda, ¿y es verdad que vas a presentar lo del reality? Pues, eso dicen. Pues, como no hay nada firmado todavía. No, pero eso sí no hay problema. Si quieres vamos de una vez a tu oficina, revisamos el contrato, lo firmamos y salimos de eso. Lucas, ¿qué pasó con las notas sobre mi reality que vas a sacar en tu programa? El reality. Ah, el reality, sí. No, ay, Aníbal, se me fue eso. Pues vaya al cáncelo, mijito. Es orden de Presidencia. En mi reality están puestas las esperanzas de este canal. A ver si sale con algo, ¿no? Pues, sí voy a salir con algo porque ahora que esta belleza va a presentar esto sí tengo harto de qué hablar. Uy, siempre es que hacía falta alguien serio acá, ¿no? Ay, suegrita, suegrita. Usted no está para estos trotes. ¿Por qué no deja que me encargue yo a ver el turno de la noche? ¿Cómo así? ¿Usted me está diciendo a mi vieja? No. Ah, y segundo que todo, ni riesgos. ¿Usted trabajando todo el día y fuera de eso quiere que lo ponga trasnocha? No, mijito. Con lo que usted ha hecho por nosotros ya es suficiente, mi amor. No hice nada. Al contrario. Desde que llegué aquí, ustedes son los que hicieron todo por mí. ¿Cómo así? Es que a usted le parece poquito que mi Nachito tenga papá y que mi Lucía, que ha sufrido tanto, vuelva a creer en el amor. Ay, mi hijo. Y como si fuera poco, se le ocurre hipotecar la casita para montar esta belleza de cigarrería. Precisamente de la hipoteca quería hablarle. Un cabezazo, mijito. ¡Un cabezazo! Es que ni a todos juntos se nos hubiera ocurrido poner a producir lo poquito que tenemos. Y como si fuera poco, me pone a trabajar a Rodolfito que me salió tan vago. ¿Para qué? Mijito, usted... Usted es un regalito del cielo que mi Dios me mandó. Doña Dolores, no soy tan hábil como usted cree. El trabajo... El trabajo, mijito, el trabajo. Usted va a llegar tarde al trabajo, lo van a echar... Deja de estar preocupándose por lo que no le toca. Váyese, mijito. Va muy bonito, Virgen Santa. Vea, aquí lo pinté todo. Vaya, mijito, muchas gracias. Este desayuno está mejor que nunca. O sea, que tengo un chante. Ay, gracias, mi cochito, gracias. Ay, mi amor, que tengas un feliz día, que te vaya muy bien. Me extrañes mucho. Sí. ¿Es para mí eso? Uy, tan goloso mi Rodri. ¿Qué tal? Si esto es para mí. Con todo lo que tú te comes en ese restaurante. Sí, claro. Bueno, me voy. Se me hace tarde. ¿Rodri? Sí. Te quiero. ¿No se te olvida decirme algo? ¿Qué? Tú sabes, no te hagas el go. No. ¿No sabes? No. Rodri, lo de... Pues, lo de mi curso prematrimonial, mi amor, ya lo pagaste. No, no. ¿No será que podemos saltarnos ese curso? Digo, tu hijo me quiere, mi suegra está de acuerdo, vivimos en la misma casa. Sobra, ¿no? No, no, no sobra. Rodri, tú me dijiste que nos íbamos a casar con todas las de la ley, como Dios manda, ¿sí? Sí. Más bien, hablamos de eso cuando vuelvas, ¿te parece? Rodri. ¡Ay, mi sombrero! Gracias. Gracias. Ay, Pau. Mi sombrero no pudo entrar al restaurante. Está lindo. Bueno, bien, bien. Sí, correo certificado del banco empresario. ¡Del banco! Gracias. Ay, mi amor, ábrelo que hay de decir cuántas cuantas nos faltan. Sí, hay de decir... Seguro, es una de esas promociones. Abra una cuenta, le regalamos una maguilla. Ay, no, mi amor. La leo y después te cuento, ¿sí? Ay, mi amor. Los quiero. Chao, yo también. ¿Qué pasa si refinanciamos las cuotas? Algo se debe poder hacer. Señor Leal, ya hemos hecho todo lo que humanamente estaba en nuestras manos. No nos pueden quitar esa casa. ¿Cómo iba a imaginar que me iba a quedar sin trabajo? Por favor, se lo pido. Por favor. Deje que el negocio haga refuerzo y verá. No puedo. Qué pena. La única opción es seguir el curso ordinario del proceso. Y me temo que si en tres meses no pagan la deuda, les van a quitar la casa. Aquí le anoté las cositas que le doy. Y le dije a su papá que si se da una pasadita que me tiene una cuenta pendiente desde el mes pasado. Bueno, yo le digo. Gracias, vecina. Bueno, mi hijita, que vuelva. Ah, mire este ramo tan divino, todo rojo. Así me sueño yo el mío. Yo se lo hago, mamita. Usted comría, pero... Mamita, ¿quién fue la que se comió la granadilla que había en la nevera? Yo no, mi amor. Es que a mí si bien no me respetan, siempre cogen las cosas que yo tengo aquí. Ay, ya, ya, deje de chillar, ¿sí? Que yo se la mandé a Rodrigo de Medias Nueves. Además, después se compran más ni que fuera la última granadilla del mundo, pues. No, pero es que esa era mía. Mi mamita me la compró a mí. ¿Por qué en esta casa todo tiene que ser para de semana? ¿Por qué? Yo le digo por qué. Porque él es el único hombre que trabaja en esta casa, ¿no le parece? Entonces, consiéntalo, sí, consiéntalo. Y su merced siga haciendo hartos planes para casarse. A ver si esta vez sí lo logra. Porque de pronto le salen con otro chorruebo a Basona. Mira, haga el favor y a Rodrigo lo respeta, ¿sí? Que lo único que ha hecho es ayudarnos y aguantárselo a usted, que bien difícil sí es. Aguantarme a mí, aguantárselo a usted, que usted lo tiene de marrano. Pero no se preocupe, yo no la interrumpo más. Siga haciendo planes porque de pronto se le está colocando como tarde, ¿no? Intente, intente casarse, vieja. Ya, mi hijo. Sí, entiendo, pero soy chef profesional. Puedo amasar, cocinar, hornear. Empiezo que voy a decir eso, pero denme la oportunidad. Por favor, se lo pido. Hombre, veo en su hoja de vida que tiene muy buena experiencia y creo que es la persona que nos convendría. Desafortunadamente, no tengo la vacante en este momento. Yo me quedo con sus datos e inmediatamente haya algo, le pego una llamadita, ¿correcto? Mucha suerte. Ay, ya, anímese. También véalo por el lado bueno, Rodrigo. Ese sitio no era como para usted y ya. Usted es mucho más, no sé, más inteligente y más interesante. Además, es un papacito como para trabajar ahí. Ay, qué papacito en que nada. Necesito un trabajo, Lucas, cualquiera, pero urgente. Antes de que pierda la casa de mi suegra y Lucía se entere de que hace cuánto, cuatro meses que no tengo trabajo. Mire, si es por Lucía, no se preocupe, porque yo si se lo digo es de una, con lo gorda que me cae. Lucía no se puede enterar de esto. ¿Cómo que no? Yo sí le digo de una. Su papito se quedó sin trabajo, mi hijita, y entre más le dé el hora, más feo se le va a poner. Suficiente tuvo con el papá de Nacho. Jamás soportaría otra mentira. Oye, ¿me de verdad no recuerdas que estuvimos hablando muchísimo en este cóctel de lanzamiento? No. La verdad, no. Pero bueno, como te estaba diciendo, a mí sí me parece, Aníbal, que los realities, o muchos de ellos, solamente existen para jugar con la intimidad de las personas. Es una opinión muy respetable. Bueno, pero si no te interesa, no te preocupes. No, a mí sí me interesa. El que no se debería preocupar eres tú, porque yo mi trabajo lo voy a hacer muy bien. Está bien. Como quieras. Lee la letra chiquita. Tienes que renunciar a muchas cosas. ¿Ah, sí? ¿Y cómo a cuáles? Absoluta confidencialidad. Total disponibilidad de tiempo, 26 horas al día. Ah, y lo más importante, te queda terminantemente prohibido involucrarte sentimentalmente con algo, uno de los concursantes. ¿Está claro? Clarísimo. Pero entonces, ¿eso qué significa? Que también se van a meter con mi intimidad. A ver, semiótica de tercer semestre. Lo que yo te estoy diciendo es que tú no vas a meter tu intimidad en mi programa. ¿Está claro? ¿Más claro? Bastante más claro. Ay, mira. Gracias. No, yo no puedo creer, Carmen Morena, que usted haya firmado este contrato en esas condiciones. Pero usted sí quién la entiende, ¿no? Primero que firme, porque es que es la única forma de volver a entrar al medio, y ahora que ya no. No, pero es que yo le dije que firmara, ¿no? Que se le arrodillara a Aníbal. Ay, no, tampoco. Claro que si quiere yo llamo a presidencia y digo que usted no está dispuesta, ¿no? No, 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 no. No, fresca. ¿Sabe que no? Además que me pongan las cláusulas que quieran. ¿Así? Sí. ¿Así esté firmando su sentencia de muerte para volverse a enamorar? Pues sabe que a la larga esa es la que menos me preocupa. Ay, Susana, no, usted cree que después de lo que me pasó con el bobo ese del Alberto, a mí me quedaron ganas de volverme a enamorar. Ninguna. Uy, 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 pero frase célebre esa, mi hijita, se la voy a pegar por todas partes para que se acuerde. Ay, ¿qué le pasa? Es que usted no conoce a los concursantes todavía, entonces no puede decir nada qué tal que se le aparezca un equipo así. Usted me conoce muy bien y usted sabe que no existe la más mínima posibilidad que me guste un personaje de esos que se preste para concursar en un reality. Ay, Rodrigo, no juegue más con la comida. Vea, si no le gustó eso, pida cualquier otra cosa, pero además, por favor, coma. Si coma, ¿qué es que usted flaco se ve inmundo? ¿Cómo quiere que coma con los problemas que tengo? El futuro de toda una familia, mi matrimonio, todo está en juego y por mi culpa. Entonces, ¿qué quiere hacer, ah? No sé. No sé. Mire, mire esa mujer tan divina, ah. Lo novedoso de Hotel Real es que los participantes deberán superar difíciles pruebas de habilidad y convivencia en el interior de un hotel. Al mismo tiempo, recibirán entrenamiento para convertirte en un súper amnitreo. Si se siente capaz de llegar hasta el final de este reto de tres meses y de vivir una experiencia que le cambie la vida, venga ya. Inscríbase hoy, que es el último día. Atrévase a concursar y a ganarse 300 millones de pesos. Ay. Ay, Rodrigo, me acabo de acordar una cosa, me van a matar. Yo tenía que hacer las notas de este reality, Aníbal me va a comer vivo. Lucas, ese programa lo están haciendo en el canal del que usted trabaja. Sí. ¿Y por qué no me lo dijo? ¿Y pa' qué, Rodrigo? ¿Por qué es mi solución? Usted sabe todo lo que puedo hacer con 300 millones. ¡Fan, cobre! Uy, hermanos, todo va a estar lleno de fritas. Espera, y verá que yo quede en este reality pa' que vea cómo me las levanto a todas y las atiendo a toditas. ¿La cámara? Hola. 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 ¡Suscríbete! 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 Hola, soy Maríaca. Bueno, pues porque soy un líder nato, porque sé cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Arranquemos ya. ¿Listo? Bueno, pues el que quería concursar era mi esposo Ratón, pero yo con tal de estar con él, pues, me sacrifico. Porque quiero demostrarle a mi marido que él siempre dice que yo no sirvo para nada y lo voy a ver rendidito a mis pies para que sepa que yo sí sirvo. ¿Cómo así que para qué soy buena? Para recibir a cualquier huésped. Para eso vinimos acá, ¿no? No sé, me parece que es como una oportunidad para lanzarse al mundo de la actuación o algo así. ¿Qué, ya? Venga esto. ¿Por qué no me toma así helado? ¿Qué es que se ve más bacano así cuando yo estoy? Míreme en este pecado morgazal, mamacita. Me pido en su cuarto. Oye, reimita, cosota. Uy, venga. Qué pena, hermano. Es que esto va a haber un chimerío muy terrible aquí. Claro que me le mido. Mire, yo tengo resistencia de atleta, disciplina militar y no me meto con nadie. A mí nada me queda grande. ¿Ya o qué? No, no, señor. Yo en el momento no tengo novia. Pues, la verdad es que yo nunca he tenido novia. Uy, es que a mí me parecen una nota las artes escénicas, la televisión, los medios, porque yo soy toda loca, toda extrovertida, pues toda lanzada. ¿Y qué tal, señor, que a uno se le cruce por ahí un bizcochito en el camino, ah? Ah, un amorcito. Porque no es cierto que van a haber hombres, ¿o no? Por eso vuelvo y le repito, quiero ir por esos 300 millones. No, no, yo no tendría ningún problema en convivir con un gay, siempre y cuando se comporte como un ser humano. No, pues me iría a viajar por el mundo, me iría a conocer todo lo que quiero conocer. La Torre Eiffel, España, Estados Unidos, Orlando, a recorrer todo el mundo. Sí, yo participé en Miss Colombia, pero... Ay, pero he cambiado full desde esa época. Me di cuenta que... que el cuerpo y la parte exterior no sirven para nada. En cambio, lo de adentro, el corazón, tener muy, muy, muy pendiente a Dios, es todo en esta vida. ¿Están filmando? Ah, sí. Mi nombre es Rodrigo Leal, tengo 30 años y... y soy cocinero de profesión. Y... Bueno, bueno, ¿y por qué cree que merece entrar a este programa? Porque creo que soy una persona fácil. Fácil en el sentido que me llevo bien con todo el mundo, ¿no? Ajá. Venga, ¿y no será que usted se quiere volver famoso para levantar mujeres? No. No, 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 al contrario, no. Tengo novia y estoy a punto de casarme con ella. Pero como la situación económica está dura... Yo, bueno, perdí mi trabajo y... y necesito esa plata. Es otro varado, hermano. Eh, mira, vamos a hacer una cosa. No nos llames, ¿sí? La producción nos está llamando, ¿vale? ¡El siguiente! ¡El siguiente! Pero, don Aníbal, entiéndame, ¿yo de dónde voy a sacar un gay? De acá a dos horas que cerramos el casting. Mira, hay otras personas... ¡Rafa! Sí, señor. Yo necesito un gay. ¿Por qué? Porque un gay me da rating. Sí. Los miserables estos del canal me están dando la oportunidad de hacer mi reality, así que yo necesito que funcione. ¿Me consiguen un gay? ¿O aquí ruedan cabezas, carajo? Sí, señor, un gay, un gay. Ay, Rodri, gordo, por Dios. ¿Usted gay? ¿Usted? Mírese. Usted es macho, músculo. Testosterona, sudor, esas cosas. Lo que digo es, ¿necesitan un gay? Me hago el gay. ¿Cuál es el problema? El problema es que con eso no se juega, Rodrigo. Usted no sabe. Usted no sabe lo que es que a uno lo deje un tipo. Yo seré un hombre por ti. Hágase allá. Renunciaré a ser lo que fui. Y yo, sin misterio, sin misterio, sin misterio, sin misterio. A Rodrigo, no sé, como estilo, como clase, como sentirlo de adentro. A Rodrigo no sea puerco. El don, sentir el don. Usted sabe de qué estoy hablando. Lucas, necesito volver a ese lugar. Y demostrarle a esa gente que soy el gay que tanto necesitan. Y solo usted puede ayudarme. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Regio divino. Muy bien, gracias. El siguiente, por favor. Muy bien, comencemos. Por favor, me dice su nombre, su edad, su profesión. Sí. A la cámara. Mi nombre es Rodrigo Leal. Soy chef. Ya, 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 señor. Pare un momento, ¿sí? Primero descubras el número porque no puedo leer, ¿me entiendes? Gracias, muy amable. Muy bien, avancemos. José, déjame, por favor, dígame por qué vino al casting, qué lo motiva, por qué quiere estar en Hotel Real, sí, pero dele, dele. Bueno, estoy aquí porque quiero vivir experiencias nuevas, quiero realizarme como ser humano y descubrir nuevas facetas de mi vida. Y porque me parece una oportunidad divina para decirle al mundo entero quién es el auténtico Rodrigo Leal. Lo encontramos, ¿se podría darlo? ¿El tica? Sí, váyase de aquí. Se va todo el mundo. ¿Usted expone? Sí, señor. Bonito número. Gracias. Óigame, ya que usted es tan auténtico. Auténtico. Yo, yo, yo me estaba preguntando si, si usted sería capaz de salir en televisión a, a contarle a todo el mundo que, que usted, que usted tiene tendencias, tendencias. Sí, 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 tendencias, tendencias, que, que usted tiende a, a, a las cosas raras, a, 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 que usted es distinto, que, que a usted no le gustan las, 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 las cosas que, que nos gustan a nosotros, los de, los, los menos auténticos, ¿no? Entonces, es decir, que soy gay. Obvio. Por eso estamos acá, ¿no es cierto? ¡Eh! Bienvenido. Bienvenido a Hotel Real. Esta es una copia del reglamento para que le eche una leidita. Durante los próximos tres meses, usted va a perder contacto con el mundo exterior. Y también con sus familiares. Usted va a vivir, además, con nueve completos extraños. Pero va a vivir en un gran hotel. Y también va a tener que pasar por una serie de pruebas físicas e intelectuales que, de ser superadas, lo llevarán a disputar el título del súper anfitrión. Y ganarse así la medio bobadita de 300 millones de pesos. Así que tiene dos horas para ir hasta su casa, recoger sus cositas, sus cuquitos y todo lo demás. Y volver para acá, ¿está bien? Pero, ojo, toda la información que usted dio al concurso debe ser cierta. Si no, usted no solamente será descalificado por mentiroso, sino que tendrá que pagar una multa equivalente al doble de la suma ofrecida como premio. Bueno, eso es mucha plata. Lucas, no tengo tiempo, me tengo que ir. Rodrigo, dígame que no lo escogieron. Dígame que no quedó, por favor. Sí. Sí, sí, me eligieron, sí. ¿De qué se riebó? Eso es gravísimo. Rodrigo, si alguien se entera que usted y yo somos amigos, me votan del canal y a usted del concurso. Quédese tranquilo, que a mí tampoco me conviene. Júreme que no va a decirle a nadie que dije mentiras. Júrelo. Está bien. Si algo llegara a pasar hay que sostenerle a todo el mundo siempre. Siempre que soy gay. Más gay que... Más gay que usted. Ay, y a Lucía también le vamos a contar que usted es más gay que yo. ¡Qué delirio! No, 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 no. No, no, no. No, eso me encargo yo. Ahora mismo voy a la casa, se lo explico y espero que ella me entienda. Adiós. Sí, no, yo creo que este. A ver. Este es oro de 18. Y el diamantico es nada menos que de dos puntos. Así que este le sale en... millón y medio. ¡Ay! Virgen santa, qué cosa tan cara. Ni se lo ponga mamita que le tumba al dedo. Doña Clarita, usted no tendrá uno bien bonito por ahí de circón. Ay, mamá, no sea tan aguafiesta así. Pues no sé, que Rodrigo pida un préstamo, alguna cosa, que haga un esfuerzo, que uno no se casa, sino solo una vez en la vida, ¿cierto? Además, mire cómo me queda. No, mamita. No abuse, mi amor. Que el pobre yerno con pagar las cotas de la hipoteca con eso es suficiente, ¿o no? ¿Me disculpa, doña Clarita? Mamita, ¿a usted no le parece que está haciendo todas las cosas al revés? Pero al revés, ¿por qué? Pues porque es el novia el que escoge los anillos, ¿sí o no, doña Clarita? Ay, mamá, si me quedo esperando a que Rodrigo me escoja un anillo, pues me caso por allá en el 2010. Usted sabe cómo es de que ha dado él con los preparativos del matrimonio. Mínimo me quedo sin anillo, pues. ¿Se quiere medir otro? Pues sí. Pero de todas maneras me anota la referencia de este, que pues uno nunca sabe, ¿cierto? Es que yo sé que mi Rodríguez me ve puesto este y se muere de amor por mí. ¿Podría hablar un segundo con mi... con... con ella? Ey, es un segundo, es que tengo que decirle algo muy importante. Ramón Rey, 40 años, y Diana, la mujer, 35. Me pareció exótico tener una parejita de casados en el programa, ¿o no? Además se cree en la pareja perfecta. Bueno, ratón, anota que llevas tres camisas sport y una elegante. Lo que no entiendo es por qué no tiene un momento de tiempo para empacar. No, no te preocupes, esto hace parte del juego. No le pongas tantos peros al asunto, ¿ok? Todo va a estar bien. Ay, las once de los niños. Mariana, mi amor, tú eres la encargada de las medias nueves. Aquí les dejé lo de cada día con un paquetico y aquí el horario es lo que se tiene que comer y mezclar. Ahí hay un conflicto, un posible conflicto, señorita. Pueden invitar a un amiguito, pero solo una vez a la semana. Mi vida, no te preocupes, los niños van a estar bien con tu mamá. No vamos a ganar este juego, ¿ok? No, hola, mía, mía. Hola. ¿Papi, señorita, te vas para un juego? Sí. ¿Pero no te acuerdas que el papá de Carlos Alberto lo sacaron por televisión, pero era para llevarlo a la cárcel, ¿te acuerdas? Ay, mi amor. No te preocupes. Sí, mi amor. Fotos pichadas, fotos pichadas. Chiboleta. Vamos a ver cuánto le sienten a estos muchachitos ver a sus papás en la televisión mostrando las uñas. ¿Qué tal que a esta señora un día le dé por empelotarse y bailar encima de las mesas? Eso sería buenísimo. Eloísa vaquero, 43 años, pero se creyó de 15. Su mayor orgullo es ser madre soltera. Vende cosméticos y dice que haría cualquier cosa para levantarse un hombre. Veamos qué es cualquier cosa. Uno nunca sabe. Mamá, ya deje la boleta, ¿sí? A su edad te va a ir a hacer un programa de esos. Eso es lo que a vos te está pasando, ¿sabes? Señor, ¿sabes qué es lo que le pasa a él? Que es que a él le da oso que los amigos de la U vean a la mamá en televisión. ¿O no? Uy, ese trance es una nota. Pone cuidado. Mira el paso que me jalé. Pone cuidado, Esteban. Chispo, chispo, chispo. ¿Ah? Pone cuidado, pone cuidado, Esteban. Golosita, ¿no? Golosita, golosita nada más. Entonces, ¿qué monos nos vamos, o qué? ¿Ah? Uy, mono. Qué ojitos los que vos tenés. ¿Vos sos casado? ¿O vos tenés novia? Decidme, pues. Ay, mudo. Uy, a mí me encantan los mudos. María Catalina Vallejo es reina de belleza. Ahora convertida en una verdadera intelectual. Y en una verdadera mamacita, diría yo, ¿o no? Pues, mamacita, remamacita, pues, no me parece, sinceramente. Ay, Vicky, no sea envidiosa, mire, eso está como... Ojo, ojo con las hormonas, señores. Aquí vinimos a ver, mas no a tocar. No quiero líos con los concursantes. Y eso también aplica para las señoritas y señoras. ¿Y será que hay algo de María Catalina que sí valga la pena saber? Claro que sí, ¿cómo no? A su mandar, señorita. Ay, ¿alguien sabe dónde están mis libros? ¿No los ha visto? Son unos gordísimos. Es la autobiografía del Quijote y uno de Coelho. Estar tres meses en una casa encerrada sin un buen libro, Dios mío, es para enloquecerse, ¿no? María acá. Miren. Ay, mi novio, mi amor. Pensé que no íbamos a alcanzar a despedirnos. Dime tú. ¿Tú te vas a ir así? ¿Por qué no te pones un busito o algo? ¿O por qué mejor no me dices que no vas a ir? Es que yo no voy a aguantar tres meses en ti. Ay, mi gordo. ¿Tú crees que esto para mí es fácil? Mi amor, mira que esto nos va a ayudar a fortalecer como pareja. Y va a fortalecer mi espiritualidad, mi amor. Apóyame en este reto, porfa, mi amor. Porfa. Punto dramático, punto dramático. Vean esto, vean esto, vean esto. Oye. Oye. ¿Y si te muestro esto? Y ahora verán, la perla conquista. Mi amor, ¿qué es esto? Te amo. Bueno, vamos a hacer una cosa, mi amor. Yo me llevo este anillo como prueba de nuestro compromiso. Y mira que si superamos la prueba a la distancia, mi amor, de aquí a mañana podemos superar cualquier obstáculo. ¿Sí? Ay, chiquito, dime qué me vas a pensar todo el día. Sí. Ay, te amo. ¿Qué tal? Pobrecito. Mucho que le va a tapar el anillito ese, ¿no? Bueno, ¿quién sigue? Bueno, la que sigue se llama Amalia Guerrero, tiene 22 años. El que sigue es Aníbal exponiendo lo que tiene que exponerse. Por eso yo he hecho que sigo con Amalia. Esta es una de nuestras mejores fichas en el casting, el drama, la relación con su papacito. Conmovedor, conmovedor. Parece que a don Januario, el papá de esta, el aguardiente lo enloquece y por eso ha estado varias veces en la cárcel, dos por lesiones personales, otras tantas por embriaguez. No, él, bobo, él. Y la niña necesita ganarse el premio como sea para pagar el programa de rehabilitación y todo lo demás. Uy, ¿cómo así? ¿Es que al fin era en serio el programa ese? Sí, pero frescos pelados que yo en tres meses estoy aquí con la plata. Por mi papacito lindo que me la voy a ganar. ¿No lo han visto? No, 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 no hemos visto. Ay, por favor, se los recomiendo. Pilas con darle billete para el trago y esas cosas. ¿Sabe qué? Nos vemos dentro de tres meses. César Domínguez, corredor de bolsa, capaz de competir hasta con su propia sombra. Me gusta, me gusta que es ambicioso y haría lo que fuera con tal de ganarse los 300 millones. Hermano, como decían por ahí, yo no voy a ser amigos, voy a hacer plata, papá. Eso me gusta, eso me gusta. Felipe Sánchez, este peladito va a ser para risas. Modelo 85, 18 años, cero kilómetros, todavía es virgen. Lo que me pregunto es cuál de estas viejas que va a estar encerrada aquí, lo va a iniciar. Coma bien, Felipe, que usted no come nada. Sí, mamá, ya me dijo. Avertura, sobre todo, mijo, para el estreñimiento, pide que después no entra al baño. Mamá. Mijo, mucho cuidado con las mujeres allá adentro, las mujeres son malas. ¿Estás seguro que va a ir? Ay, mamá, ya no más. Mira que tu bebé ya está un campeón. Sí, mamá, mire que me tengo que ir. Pero no se preocupe, ¿sí? A mí no me va a pasar nada. Valentina Manzur, 18 añitos. El demonio con colitas. Mezclen ustedes. Colorcitos, hormonas en fiesta, rebeldía, las llamas del infierno, un osito de peluche. Y que sale esta muchachita, el mismísimo Patas, encarnado en colegial. No se despidió de nadie, solo una nota a los papás. Me fui a un reality, nunca cambio. ¿Cuánta de esa belleza quedará al final de este programa? ¿Cuánta de esa inocencia? A ver, ¿qué? Yo me voy a ganar ese premio, esta casa no vuelvo nunca. Sí, sí, sí. Edgar Toyazos, 25 años, y conozcan su hoja de vida, cero trabajos. No ha trabajado nunca. La abuelita todavía lo mantiene. Aquí se baja de la nube, se baja de la nube. Aquí no es así. Tomen nota, jóvenes. Uy, allá en ese hotel debe estar la Carmen Morena esperándome en severo, yacus y en pelota. Brian, pilas, su mente pila. Me cuida la cucha, hermano. Lloré. Es fresco, la bendición. La bendición, chino. Me cuida el barrio, usted sabe que está ahí aquí. Venga, ya venga, pero cuando vende usted o qué era. ¡Ey, Gar! ¡Ey, Gar! ¡Nos vemos, Rals! Camine, a ver, ¿dónde queda el hotel? Camine. Si el hotel es mío, chino, me voy a ganar ese premio. Camine, a ver. Esto es muy personal. Ustedes se imaginan al pobre camarógrafo que le toca entrar con ese cerdo al baño cuando el tipo... ¡Ya, ya, ya! Un minuto, perdón. ¿Va a haber cámaras en los baños? Y entonces, corazón, si en los baños es donde ocurren y se ven las cosas más deliciosas de la vida. Sí, ustedes son muy divertidos y todo, pero... ¿Dónde vas, Morenaza? Pero esto se compone. Todavía falta el plato fuerte, lo mejor. Aníbal, yo a los concursantes voy a tener la oportunidad de conocerlos a través del juego. Así que yo me retiro y voy a ir adelantándome para recibirlos. En fin, tú te lo pierdes. Bueno, aquí tenemos a don Rodrigo Leal, 30 años, cocinero, y entró al concurso porque dice que nos va a mostrar quién es el auténtico Rodrigo Leal. Rodolfo, Rodolfo, hey, necesito que me haga un favor. ¿Qué pasa, hermano? Que no pude hablar con su hermana, necesito que le diga algo, necesito que... Hermano, me pigue la cama. Fresco, fresco. ¿Quién es? Lucía, mi amor, voy a hacer algo que nos va a sorprender. Por favor, no creas nada de lo que oigas o te digan. Todo esto lo estoy haciendo por amor. Rodolfo, hey. Por nada del mundo se olvide de darle esto a Lucía, ¿sí? Voy a estar en un programa otro día, les cuento. Díganle, por favor, que la quiero mucho, ¿sí? Uy, hermano, no me casquen. Fresco, tenga fe que yo le traigo este papelito también. Gracias. Pues, muy chuscos, pero ¿por qué se supone que es el que nos va a dar el rating? Porque es gay. Y va a salir del clóset delante de mis cámaras. No, no. Ay, jefe, tengo una idea súper. ¿Por qué no empezamos promocionando esta historia y así enganchamos de una vez? ¿No le parece buenísimo, jefe? Vicky, ¿usted cómo es capaz de ingeniárselas para producir tan pésimas ideas, ah? Dígame, 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 dígame. No se me pongan creativos con eso. Eso es mío. Y lo tengo guardado para el momento más oportuno, para el clímax, el culme, el éxtasis. Y muchísimo cuidado con irse a esparcir información fuera de esta sala, ¿no? Porque el esclavo sin compasión la cláusula de confidencialidad que existe en sus contratos. ¿Ustedes saben cómo funciona eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que ustedes hablan, así sean ustedes, y yo les clavo la multa? Y ustedes arreglan sus corotos y se van para la casita, ¿no? Lo único que saben los concursantes hasta el momento es que se van a alojar en un hotel. Lo que no saben es en qué tipo de hotel. Y los concursantes ya vienen para acá, ¿no? No, señor, no, señor. Esta noche les damos contentillo, pero mañana pago por verles la cara. Cuando lleguen a este que va a hacer su hogar durante los próximos tres meses. Hay que ensuciar. Esta gente tiene que llegar aquí a trabajar, a trabajar. Hijo telazo, yo sabía. Yo sabía. Mírenme esto, mírenme esa mogota que hay ahí, carajo, por Dios. Hola, una champanina para dar esta bienvenida. Gracias, ¿cómo estás, Morena? Y Carmen, mucho gusto. Diana, ¿cómo estás? Te hemos visto mucho. Carmen, ¿cómo estás? Encantada. Gracias, Diana. Felicitaciones a todos. Mucha suerte. Bienvenidos. Gracias. Salud. Salud. Seguimos una mostanto. Sí, los concursantes. Qué bueno. Rodolfo, piense, piense. ¿Para dónde carajos fue que le dijo Rodrigo que se iba así? Piense, ¿no se acuerda? No, no, no. Él solo dijo que se iba para un programa de televisión. Pero un programa de televisión. Dígame, ¿a qué programa de televisión se va uno con maletas? De pronto se fue para el crucero de la mora a levantarse una hembra. Ay, Rodolfo, Miguel no moleste más a la niña, carajo. No, mi hijita. A mí me parece muy raro que el yerno se haya ido así sin ninguna explicación. Usted buscó a ver si hay alguna notica, alguna pista, algo. Sí, mamá. Ya busqué, ya busqué por todos lados y no hay nada. Mi hijita sea, ¿para dónde carajo se fue Rodrigo Leal? Creo que me falta uno. Pero bueno, no importa. Si quieren, pasen al hotel, se chequean y así les van dando sus habitaciones. Y te esperan en el jacuzzi, ¿cierto? Muchísimas gracias. Muy tentadora la oferta, pero voy a tener que pasar. Ay, ¿otro día? Tengo que trabajar, sí. No se les olvide que esta noche les recomiendo, además, que trátense de disfrutar, porque mañana empieza el juego en serio. Ay, que pasen. ¡Pasen, salud! Ay, por fin, gracias a Dios. Ahí viene el que faltaba. ¿Y ese es? Sí. Ese es Rodrigo Leal. ¿Qué pasa? Estás lento. Es un papito, ¿no? Qué lástima. Lástima, lástima. No, 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 nada. Pues que... Qué lástima que sea un concursante. Allá adentro nos vemos. Hola. Bienvenido a Hotel Real. Gracias. Soy Rodrigo Leal, el cocinero. Y yo soy... Carmen Morena. Y me alegra mucho que sea la presentadora. Oye, siempre la he admirado. Y entre nos, me pareció muy injusto que la hayan sacado de Teleplus. Para mí, usted es una de las mejores periodistas que tiene este país. Muchísimas gracias. De nada. Y déjeme decirle que se ve mucho mejor en persona. De verdad. Sí. Gracias. Gracias. Píllese la miradita de Carmen. Miren. Le voy lo que quiera a que entre esos dos va a pasar algo. Morina, mi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.